Escuchen esto, lo voy a presentar como algo que no es. El domingo, mientras ocurría el debate, un rato después, aparece en las redes una denuncia que es muy viralizada contra Pablo Echarrí. Y yo me entero porque un mecanismo habitual para ver qué información ha dado vuelta es meterte en Twitter, ver qué es trending topic, es decir, aquellos de los temas que son más hablados, y aparece Pablo en esos temas. Me meto y me encuentro con algo que en principio era muy convincente, después veremos si esto lo es o no, era muy convincente que es una factura firmada por Pablo Echarrí a Aguas Argentinas, o sea, la repartición que conduce Valera Galmarini, la esposa de Sergio Massa, por alrededor de 15 millones de pesos, y la explicación que se daba era que Echarrí había cobrado esto por haber entrenado, a cambio de entrenar para el debate a Sergio Massa. Pablo Echarrí está en línea, Pablo, buen día, Ernesto te saluda, ¿cómo te va? Hola, buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Un saludo para todos. A ver, ¿entrenaste a Sergio Massa para el debate y te pagó Aguas Argentinas 15 palos? No, no, por supuesto que no. Pero no dudo que Sergio Massa necesite algún tipo de entrenamiento general, ¿no? Creo que yo necesitaría algún tipo de cocheo de Sergio Massa para cuestiones terrestres políticas que Inerente se haga y demás. Después vos hablás y decís que sonaba bastante, que se veía bastante convincente. Esa falsa noticia es una factura monotributista, o sea, uno podría llegar y averiguar, en fin, a ver qué clase de categoría estoy inscrito yo, obviamente yo soy responsable de inscrito, pero a la vez es una factura de monotributo con 14 millones, creo, en 170.000 pesos, una cosa así. Digamos que lo que excede ampliamente el monto como para entrar en una categoría de monotributo. Bueno, era una especie de flyer, ¿no? Porque es un flyer hecho con cualquier programa de diseño gráfico, aparecía en una, creo yo, en una cuenta apócrifal de Antonio Laje, todavía no lo he podido descubrir. Es cierto, vos sabés que yo lo vi en una cuenta de Antonio Laje, me había olvidado de eso, exacto. Claro, y la firma, quien dice, que supuestamente dice que publicó esa noticia, es la Nación, no sé si es la Nación más, pero sí es el logo de la Nación, el N, tan reconocible. Que no la publicó tampoco. Que no la publicó tampoco, pero hasta el día de ayer, yo estaba esperando que la gente de Chequeado me llamó ayer, como lo hace habitualmente, cosa que agradezco mucho porque es un medio para, muy, muy efectivo para echar por tierra este tipo de operaciones. Lo que pasa es que la gente de Chequeado no la había publicado al día de hoy porque la gente de la Nación no había contestado. Cosa que a través de este medio pido a la gente de la Nación que conteste así la gente de Chequeado puede subir a su portal esta noticia y dar por hecho que es una noticia falsa, ¿no? Y la verdad es que me entré el domingo a través de Nancy porque quizá tiene Instagram, yo no tengo Instagram, no estoy dentro de esa red social. Y le pedí que lo desmitiera, ¿no? De hecho, era que lo que publicó desmitiéndola muy brevemente tirándolo de una operatoria burda y bastante predecible. Pero luego avanzó, evidentemente no fue suficiente esa desmentida. Yo estaba con mucho trabajo y verdaderamente este tipo de operaciones ya no hacen media en mi estado de ánimo. Cuando lo hacían, yo pasaba tal vez medio día tratando, primero tragándome sapos, luego tratando de bajar la bronca que me cruzaba y luego tardaba un rato largo en desmentir y además tratar de desmentirlo como puedo estar haciendo como sé en este momento. Como ya eso no me sucede y como ya veo que estas operaciones tan burdas son verdaderamente tan burdas y a esta altura, darlas por hecho, realmente pareciera ser que hay como un acuerdo de quien dará por hecho, ¿no? Como si quisiera efectivamente que esas noticias fuesen verdades, no le dio importancia. Pero bueno, evidentemente esto es todo hoy. Hoy creo yo, porque obviamente no sé un poquito más tarde porque mi hijo hoy no va al colegio, ya entró en la etapa de evaluaciones integradoras y demás, pero tengo entendido que en el programa de María O'Donnell estuvo el señor Guillermo Francos dando por hecho estas fake news a lo que varía aparentemente, pero Dios no puede escuchar.